con nuestro concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la música y lo hacemos cambiando radicalmente de estilo acabamos de escuchar a una agrupación musical ahora vamos a seguir con una banda de cornetas y tambores la banda del Santo Cristo Barón de Dolores la cantera de la Banda del Sol que ya está ocupando nuestro escenario están dirigidos por Patricio Hidalgo aunque Patricio no puede estar con nosotros aquí esta mañana y van a tocar sacra conversaciones la esperanza y bendición un fuerte aplauso para la banda de cornetas y tambores Santo Cristo Barón de Dolores Capitallerde con Lizaga de joyamediene de escena activa de del cultivo del cultivo de del cultivo de escena activa y negociaciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!